Hey, muy buenas a todos chavales, a Crichar41 Y estamos de vuelta con un nuevo episodio de Sonic Lost World Que ya ni me acuerdo el último que hice Ah, sí, de este nivel Y lo primero que voy a hacer va a ser bajar la música del juego Al uno Vale, vamos para allá Bien, nos vamos de vacaciones como Sonic Adventure Venga Hombre, claro Vamos a ir por arriba Y esto con la compana, ¿no? Sí También mi campana Alita sea A ver Alita sea No 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 Bueno, el taladro se ha dormido Como podréis ver arriba la hecha Uff Bueno, estoy a ver con... A ver a dónde me lleva esto Uy Marchando ¿Eh? Brota secreta La campana A la porra No 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 estoy cogiendo nada Ostris Ahora Tire 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 Bueno, lo que decía Eh... Os acordáis que os dije que ibas a... Pueblo me equivoc bermode... que vas a tener como una serie de Sonic 2006 bueno, está un poco chungo para que la haga pero bueno ya buscaré algo por lo que cambiarla tal no creo que empiece una otra serie hasta que acabe esta de Sonic the World como ya pasó estos bicharracos porras porque es que se me acumulan las series y al final me pasa como en las series del especial año, ¿sabéis? ¿Qué os pasa? ostris, ostris vale, no sé que acaba de pasar pero bueno a la carga no, no no, pues vamos por aquí hola soy Hulk Hulk o la masa o lo que fuera uy oh dios mío vas a aportar o cualquiera se explotas ¿vale? gracias hombre, aquí hay otro bicharraco mejor no vamos porque es un aburrido pillando paso dos y cerren todavía tengo el taladro ahora que pienso debería haberlo usado bien oh, no me acuerdo de esta parte el juego de frea de cámaras tenemos que liberar a todas estas mariposas que hay en jaulas ¿por qué? pues por ningún motivo voy a salir de aquí a la porra por cierto, ahora que me acuerdo suscribíos al canal Richicol 8.941 os lo pondré ahora en el título o sea en la pantalla o en la descripción porque ahí es donde subimos con 89 y yo los vídeos como las parodias y tal ¿vale? lo digo para que no os perdáis ninguna y claro como el especial un año ya lo tenía grabado antes de hacer el canal pues no puede decirlo ahí me está poniendo en las nervios la canción venga vamos a usar el taladro ya que estamos aquí y además cambia la música mejor se maneja un poco mal ¿no? anda mira ¡eh! me está trolleando el juego ya de por sí pero que hay que darme las vidas extra pesados pero bueno esto puede manejarlo esto es horrible ¿eh? a ver ¿qué pasa si me encierro? no, no puedo ¿no? bueno es el taladro peor gastado del mundo ahora para afuera ¡bien! vamos bueno otra vez cuida con los con los bidones que aparecen de la nada por ningún motivo muy rápido vamos ahora ¿no? ¡viene en vida extra! ¡ostris! no déjame salir de aquí esta es la peor parte esta no o sea la que viene ahora como pasamos este trozo vais a ver a lo que me refiero este de aquí o sea decir el primero bien pero luego ¿cómo? explícame cómo llegas o sea es difícil de narices bueno la verdad me da bien porque lo estuve practicando antes para no tener que hacer 80 minutos de vídeo sacarme de aquí tropical cost zona 1 completada pues vale tiempo que llevaba sin jugar esto ah que bien etc es que vale después de esta escena un poco innecesaria y lo veían ahora vamos hombre nuevo wisp el que salió en un especial otra escena el maestro del twitter la parodia sonica y las torrijas escribe otra vez la fuerza la maestría creo que el foco dos venga vale ostris jugar por eso habré avisado un poco no aquel bien pero que narices pero y esto me fastidies me ha matado una manzana vale me ha matado una manzana todo bien espera me voy a venir para arriba este nivel es un poco raro no bien sonica haciendo parkour naranjas mecánicas a donde llevan bien gira sin ningún motivo me pregunto si bien corre sonic falla no osea un poco innecesario eso no he ido por el camino mas dificil osea es un poco el tonto anillo rojo que no quiero para nada pero bueno que a veces empieza a ir mas rápido de lo normal es malo sabes bien nos cargamos las naranjas mecánicas naranjas mecánicas naranjas mecánicas porras mira esta ya habrá que ir por ahí no y otro sigue hablando vamos para allá bien hola bien, ahora son sandías macho, es que es que... es igual ¿pero a dónde tengo que ir? ah, vale, ya se entiende un poco lo que hay que hacer tenemos que llegar a ese muelle gigante de ahí y creo que vamos a tener la sandía que había aquí antes exactamente vale la sandía intenta matarnos venga, por aquí que tú puedes venga bueno, pues se acaba buen día pero qué joder macho en serio en serio de la porra genial me queda en serio no hay otra forma más fácil de subir por encima tenemos que esquivar los pinchos no me fastidies tío se para con el checkpoint en serio vamos por aquí venga tú sígueme sandía bueno, y atacas después y tal esto no se ha visto en ningún juego esto va a llevar mucho tiempo por aquí deja el checkpoint en paz vamos vamos esto va a llevarme toda la vida venga que tú puedes así así vale, perdonad un poco te vas a... por atrás vale, por aquí venga no te vayas con la... con la palmera no, 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 no por aquí ya vamos venga no no me fastidies que ya estaba ahí tío vale voy a cortar un momento aleluya tres días para hacer este maldito nivel y todavía no se acaba checkpoint por favor pero que leches ha pasado ya me da igual todo solo quiero ir a la meta que me dejéis en paz pesados iros a la porra me da igual todo so pesados yo solo quiero llegar a la meta no, y encima hay otra que me dejéis en paz dos pesados dos pesados no, otra, otra que... que bien ay no yo uso a rocket y ya está la cuestión es dónde tengo que usarlo aquí pues lo usamos pues vale no era aquí ah bueno pero podemos ir desde aquí hasta luego yupi ostris ahora a dónde vamos vamos esa es la meta esa es la meta no pues para ahí hola tío para 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 no 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 no